¡Ay! ¡Chaparro! ¡No olvides! ¡Ay no más! ¡Ay no más! ¡Ay no más! ¡El hombre anda peo! ¡El hombre anda bravo! ¡Aquí, compañerito! ¡Agarse el cubo, compañerito! ¡Un abrazo para el chaparrito! ¡Ese viejo! ¡Vámonos! ¡El payaso! ¡Pole la plata! ¡Chibao! ¡Le voy a cortar la chama! ¡Corriendo, pues! ¡Pacquiao! ¡Pacquiao! ¡Da la vuelta! ¡Así! ¡Ayúdeme! ¡Uno! ¡Dos! ¡Agáchese! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Quizá llegan seis! ¡Seis! ¡Más rápido! ¡Siete! ¡Agáchese flojo! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Agachos, hijo! ¡Diez! ¡Te faltan cinco! ¡Ya vas ganando! ¡Te faltan cinco! ¡Once! ¡Más rápido, hijo! ¡Doce! ¡Tres! 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 ¡Ayúdeme! 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 ¡Corriendo! ¡Pacá! ¡Pacquiao! ¡Ayúdeme! ¡Ayúdeme! ¡Acá! ¡Acá está la lata! ¡Y dice! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Este va a ganar! ¡Este va a ganar, eh! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Machete! ¡Vas ganando, hijo! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Oye! ¡Vas ganando, eh! ¡Diez! ¡Ya te faltan cinco, compadrito! ¡Ya te faltan cinco! ¡Once! ¡Doce! ¡A rápido, viejo! ¡Trece! ¡Catorce! ¡Catorce! ¡Ya te falta una, compadre! ¡Catorce y media! ¡Catorce y tres cuartos! ¡Catorce y media, ahora sí! ¡Y de catorce, ¿qué siguen? ¡Quince! ¡Ah, quince, quince! ¡Ya, vente, vente acá! ¡Corriendo, corriendo! ¡Oye, qué loco, ah! ¡Oye, me la mató! ¡Échale un aplauso! ¡Echale un aplauso! ¡Toda, toda, 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 toda! ¡Nada! ¡Aire condicionado! ¡Califacción y todas! ¡No, no! ¡No te las saques! ¡Sí, te las todas! ¡Eso me gusta! ¡Ya llevamos tres cuartos! ¡Toda, toda, pariente! ¡Ya viste ese güey! ¡Quince vueltas! ¡Papitas! ¡Papitas! ¡Quince vueltas! ¡Hasta mi abuelo! ¡Vámonos! ¡Amarra hasta los cinturones, compadre! ¡Vámonos! ¡Dice! ¡Uno! ¡Dice! ¡Dos! ¡Vamos, va ganando! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Más rápido, compañero! ¡Vamos ganando! ¡Seis! ¡Más rápido! ¡Siete! ¡Más rápido que la de Rea! ¡Ocho! ¡Pinocho! ¡Más rápido, compañero! ¿Qué le pasa? ¡Nueve! ¡Tres ámpulas en los pies! ¡Diez! ¡Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos! ¡Más rápido! ¡Oce! ¡Estás ganando, compadre! ¡Doce! ¡Ahí! ¡Trece, compadrito! ¡Ahí vamos, ahí vamos! ¡Catorce! ¡Ya, madre! ¡Ya le falta una! ¡Catorce y media! ¡Catorce y tres cuartos! ¡Quince, compadre! ¡Vámonos! ¡Ahí ha quedado! ¡Ahí ha quedado! ¡Vámonos! 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 ¿Qué te crece? Vamos, vamos, vamos corriendo, corriendo, corriendo ¡Epa! ¡Este, mi compa! ¡Vámonos! Ahí está la lata Dando vueltas Dice, este es más loco Dos, seis, la da doble Tres Acá le va a sonar la pija Cuatro Más rápido, no la pichas que la lata Sacar el aluminio Cinco Y acabaste, mule de agua Seis Más vueltas, más rápido Siete Ocho Sigue, sigue, sigue Nueve Vas ganando, compadre Diez Once Doce Más rápido, aparente Más rápido Trece Ya te faltan dos Ya te faltan dos Catorce Ahí vamos Te falta una Te falta una Ya la dañaste la cerveza Catorce Quince Corriendo pa'cá Véngase, véngase pa'cá Eh, ya, ya Este le gusta dar pilón Véngase, corriendo Está, corriendo, corriendo Oye, aguantó este cabrón Ya está Véngase, morro Vamos a calificar Vamos a calificar El primero